Este canto va dedicado a todos mis paisanos que por algún motivo tuvieron que dejar nuestra hermosa tierra oaxaqueña y donde quiera que estén, siéntanse orgullosos de ser oaxaqueños ¡Órale Ingeniero Valentín García Jiménez! ¡Esto es para ti! ¡Urucuerto verdad de Dios! Esta vez yo le canto a mi estado, con cariño, amor y pasión Es mi canto en honor a Oaxaca, a ese pueblo que tanto amo yo Aunque ahora me encuentre muy lejos, su progreso le pido al Señor Es Oaxaca un estado que llora, porque el pueblo ya casi olvidó Que una etapa de México entero, en Oaxaca el comienzo se dio Con ideales que tienen sus indios, que la misma miseria forjó Guelatau tú pasaste a la historia, por ser cuna de un hombre cabal Si al correr de los tiempos te olvidar, es que entonces no habrá humanidad Que la sangre de hombres valientes, ni los siglos lo habrán de borrar Y arriba la sierra Juárez Tierra del Ingeniero de Oromar, Mario López Hernández ¡Uruu, Oaxaco, compa! Oaxaqueño, no sientas vergüenza, si Oaxaco te grita un patrón Dile entonces que estudie la historia, por si nunca la escuela asistió Y sabrá que un Oaxaco muy hombre, por treinta años al país gobernó Dile pues que tú estás orgulloso, de ser indio de guarache y calzón Que los callos que mira en tus manos, es la prueba que nunca faltó Un trabajo, un camino, un arado, que la misma miseria te dio Por si acaso el mundo lo olvidara, un Oaxaco nos viene a dejar Otra huella, por Dios imborrable, y sus cuadros millones valdrán Zapoteco, Rufino, Tamayo, ya pintándole a Dios estará Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos De la tierra que me vio nacer De mis padres, y de mis hermanos, y del barrio que me vio crecer La nostalgia me destroza el alma, y quisiera volverlos a ver El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y entre llanto parece que miro A mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita Que sin duda por mí ha de rezar Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Pa' morirme allá con los míos Es muy triste encontrarse ausente de la tierra donde uno ha nacido Y más triste si no están presentes Los amigos y los seres queridos Que el destino nos hizo dejarlos Más del alma jamás ha podido Yo he vagado por grandes ciudades Por sus calles rete bien alumbrados Pero nunca he olvidado a mi pueblo Y ni pienso olvidarlo por nada Aunque tengan sus casas de adobe Y una que otra calleja empedrada Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Pa' morirme allá con los míos ¡Fu... 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 Gracias.